Tarde de domingo, Estadio Joaquín Muñoz García, comienza el campeonato de la segunda profesional para Deportes Santa Cruz con el arbitraje de Don Julio Abdala, Deportes Santa Cruz se enfrenta a Naval de Talcahuano con bastante público para este debut, podría haber sido mucho más, pero ahí está, el saludo con la gente la formación de ambos equipos de Deportes Santa Cruz y Naval de Talcahuano para comenzar este torneo en calidad de local para Deportes Santa Cruz obviamente, la misma inicio del torneo del año pasado que de local, comenzó con Naval de Talcahuano partido que comienza tarde linda en el Joaquín Muñoz García, primer tiempo, el cuadro de Naval de Talcahuano que sale jugando, de buen fútbol, un partido de mucho vértigo para ambos, un primer tiempo muy apretado ahí está Gaete, la gran figura de Deportes Santa Cruz que se lleva a todo el mundo por el centro aparece nuevamente un hombre, ahí está, que cae, lo derribaron al jugador del cuadro de Deportes Santa Cruz Matías Bisama, ahí está, un enganche hacia adentro, Matías lo engancha nuevamente el defensa central, bien está Lara con su característica, abajo, muy bien cuando estuvo muy cerca, acollado de poder atrapar aquel penal de Francisco Lara minuto 16, 1 a 0 el cuadro de Deportes Santa Cruz se pone arriba a celebrar junto al público santacruzano junto a la banca, ahí está, número 10 el llamado a ser el conductor de Deportes Santa Cruz, Francisco Pancho Lara el cuadro de Naval, una llegada a fondo por allá, estuvo Segovia muy lento finalmente se lo pierde el cuadro de Naval de Talcahuano Sobarzo se lo perdió frente al portero Cristóbal López, también de buen debut ahí nuevamente problemas en el sector de Naval que llega, nuevamente el cuadro de Naval que llega débil cabezazo de Carrasco, finalmente nuevamente el portero insiste el cuadro de Deportes Santa Cruz, llegaba Allende por ahí, busca por varios sectores de la cancha nuevamente Bisama, levanta el centro, allá en el segundo palo, se pierde aquel balón la oportunidad para el cuadro de Deportes Santa Cruz, era el segundo en este primer tiempo insiste el conjunto de Santa Cruz, gaete, gran velocidad, le falta cancha, mire está se lleva a todo el mundo la extrema defensa del cuadro de Naval, solo para definir y ahí estuvo, se pierde por centímetro el gol del cuadro de Deportes Santa Cruz gran carrerón de gaete para esta oportunidad nuevamente ahí está Naval, Castro dispara cruzado, se queda un poco el portero López, se queda la extrema defensa en la marca finalmente no ocurrió nada, se pierde la oportunidad para el cuadro primer tiempo terminado, Deportes Santa Cruz 1, Naval de Talcahuano 0 ahí está, la barra de los traumados, la barra de Deportes Santa Cruz compraron bombo, se organizaron y este segundo tiempo que comienza en el Juanquín Muñoz García, cercano a los 1500 espectadores el cuadro de Santa Cruz, ahora hay un tiro libre que favorece al cuadro de Naval de Talcahuano, se pulve, bien el portero, podría haber manotillado se queda con la pelota el portero Cristóbal López para evitar el gol para el cuadro de Deportes Santa Cruz insiste, el conjunto santacruzano se viene ahí, está nuevamente un hombre solo gaete, se lo pierde a Chico Vier, el portero Collado, la pelota se va al tiro de esquina que favorece al cuadro de Deportes Santa Cruz insiste, tuvo varias oportunidades, sobre todo en el segundo tiempo ahí está gaete, siempre en los pies de gaete insiste, estaba Ramos, el brasileño que había ingresado en el segundo tiempo y logró obviamente que estaba en posición de adelanto me parece que Ramos finalmente se perde la oportunidad para el cuadro de Deportes Santa Cruz para anotar la cifra tranquilizadora la que necesita, gol anulado para el cuadro de Deportes Santa Cruz insiste acá, gaete nuevamente roba una pelota lo tratan de agarrar, era ley de la ventaja finalmente el tiro libre de Herrera espectacular, al costado derecho del portero queda parado, justicia divina un gol impecable, tremendo zapatazo de Herrera contra su ex club, no lo celebró como debía celebrarlo solamente levantó los brazos y pidió perdón prácticamente a la barra de naval de Talcahuano donde estuvo por varias temporadas obviamente por respeto, pero fue un golazo insiste Santa Cruz a través de gaete que ingresa al área, ahí está, abajo se lo pierde nuevamente la gente del cuadro de Santa Cruz Tomás Jones, se lo perdió para el cuadro de Deportes Santa Cruz muy rápida la jugada, impreciso ahí, finalmente el portero estuvo también involucrado aquello, se pierde Juan Gaete, nuevamente el gran carrerón la velocidad de Gaete imparable pone primera, segunda y tercera dispara abajo, el portero a media nomás la saca, nuevamente la extrema defensa del cuadro de naval de Talcahuano a través de Martínez, ahí estaba nuevamente el conjunto de naval que insiste que quería lograr el empate o el descuento ahí está una falla en la defensa del cuadro de Deportes Santa Cruz López queda parado, sin opción estuvo también ahí Sangüesa al minuto 80 de partido para decretar el descuento para el cuadro de Deportes Talcahuano y ponerle la preocupación venía volviendo, podría haber estado adelantado no lo consignó así el juez el remate débil, pegó en el palo y es el descuento para el cuadro de naval de Talcahuano que se entusia más a altura del partido lo tiene Santa Cruz nuevamente Tomás Jones ahí se da vuelta, se demora mucho finalmente saca la extrema defensa del cuadro de naval de Talcahuano en este partido, en este 2 a 1 que termina finalmente un 2 a 1 favorable al cuadro de Santa Cruz gana el cuadro de Santa Cruz es lo más importante en esta jornada sin jugar bien, se queda con un triunfo y con los primeros tres puntos a celebrar con la barra Santa Cruzana este muy buen resultado yo creo que fue un buen partido nuestro en general buen triunfo para partir el campeonato así que bueno nos deja más que optimista para enfrentar inmediatamente digamos el rival clásico que tenemos el próximo domingo pero en general me deja conforme de tener un plan de haber jugado bien después de cuantos meses que terminó el campeonato a pesar por ahí tuvimos partidos amistosos pero el tema de puntos es un poquito diferente así que hay tranquilidad por ese lado porque también dentro de lo que de lo que independiente como se presentó el partido tenemos jugadores plantel así que no 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 vino muy bien el triunfo y creo que hay que felicitar al grupo creo que lo hicimos súper bien y obviamente empezar con el pie derecho es algo algo súper positivo y esto recién comienza así que a seguir y paso a paso para seguir para seguir dándole y llegar a los objetivos que todos queremos que obviamente es subir de categoría ¿Cómo te sentiste en el campo? Súper cómodo súper cómodo bien al principio obviamente cuesta donde el primer partido no habíamos jugado ni un partido de competencia antes cuesta la ansiedad los nerviosismos pero después va pasando y y con la calidad de jugadores que tenemos uno se siente se siente cómodo y tranquilo contento por el triunfo por el rendimiento de mis compañeros y por el apoyo de la gente gracias a Dios se ganó y gracias a Dios se pudo convertir ¿Esperaba un marco de público con bastante gente? porque hoy día vino más que en los partidos anteriores sí sí me esperaba la gente siempre da su apoyo y se ve reflejado así que contento y agradecido ¿Cómo te sentiste en la cancha? bien bien muy bien un poco tengo una molestia en el cuadro hice derecho pero nada que no se pueda solucionar trabajando ¿Llegas al próximo partido? sí 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 llego los clásicos los clásicos se juegan como sea así que tranquilo recuperé la semana pero bien gracias a Dios como te comentaba fuera del aire el gol más triste de mi carrera lo dicen siempre dicen los goles son amores pero esto fue fue triste pero hay que hacerlo uno tiene que respetar el equipo donde jugó pero también tiene que darle mucho al equipo que te está dando trabajo y que te da sustento a tu familia así que como te repito contento por retribuirle a la gente que me trajo con el gol pero triste porque se lo hizo nada fueron varias semanas que se trabajó preparando el primer partido siempre es importante poder estar en óptimas condiciones desde el primer partido y no perder esos minutos esos puntos que son son súper importantes para para el inicio del campeonato y muchas veces después te sirven un montón al final al término del torneo entonces es importante que la preparación vaya dirigida a empezar al tiro bien no ir acomodándose a medida que va avanzando la temporada que va a avanzar